Hola amigos como les va bien, bien mal xdxdxd es broma bueno llevo 4 capítulos de mi serie. Espero que les guste bueno este es el reporte del clima un 95% de adrenalina en este video el otro 5% es para los retrasados mentales, subnormales, viejos, y pendejos que no tienen nada que hacer xdxdxd bueno Goku es tu turno me voy de putas al puticlub xdxdxd. Hola youtuberos hoy matare a 2 misterios de Xander Files el primero es Terminator y el segundo son los arboles bueno primero matare a los arboles del bosque para matarlos tienes que ahogarlos como jare ahorita o si no los mato con el kamehameha. Dejen de hacerse pajas con los arbustos y salgan de su puto bosque o si no llamo a los putos cobradores y destruirán todo esto. Que pedo contigo Goku me interrumpiste una de 24 horas chicos tras el... Ja 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 putos arboles vayan a comer mierda porque para fertilizas frescas hijos de puta porque no tienen nada de fuerza su ki es bajo y debil. Mejor bajo antes que me chaleque en los del barrio y me digan secreto de la montaña xdxdxd. ... ... O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!